Bienvenidos una vez más, muchachos bellos, a todos y cada uno de ustedes, gracias por continuar, gracias por compartir, por seguirse uniendo a nuestra bella familia, gracias por hacer parte de este canal y por su fidelidad y su lealtad. Hoy nos van a acompañar, por supuesto, en nuestra gran travesía, lo que nos espera, por Dios santo, es millas por recorrer, es un camino extremadamente largo, así que ustedes van a ser parte de este trayecto y de este tan esperado, pero tan esperado viaje que finalmente hoy estamos a punto de emprender. Aquí íbamos camino al aeropuerto, obviamente tuvimos que tomar un taxi porque como comprenderán, el montón de maletas nos obligó. ¡Tatia, how! Hola, hola mis muchachos bellos, ¿cómo están? Pues sí, se ha llegado la hora, ha llegado el día, ¿cómo me les parece? Por supuesto, con esta bella sonrisa los saludo el día de hoy, con muchísima emoción, logramos pasar afortunadamente con el mega equipaje que cargamos, todo por ahora hasta el momento ha ido de una forma bastante tranquila, así que pues me reporto, me reporto, me reporto, estamos en la primera etapa de nuestro inicio de viaje, así que pues por aquí andamos, estamos aquí en la puerta de embarque a un par de horas de empezar el fabuloso viaje hacia Casita, nos va a tomar, ya saben ustedes, ya les conté en el anterior video del itinerario, así que vamos a tomar un poco de tiempo, vamos a parar una parada técnica, vamos a hacer la famosa parada técnica en Turquía, si todo sale bien, y pues lo esperado es estar ahí aproximadamente una semana y paso seguido vamos a estar entonces de viaje hacia Colombia, así que nada, por el momento estamos aquí, ya les cuento, en mi sala de espera, sin novedad, por supuesto cansadísimos, pero bueno, ya es cuestión de horas para que ya todo esto se formalice, pero nada, nos ha ido súper bien, pasamos bien las revisiones, ya les digo que traigo un montón de maletas, ya ahí les dejaré seguramente las fotos, o más adelante si tengo un chance les hago videíto de eso, me veo descalucada muy seguramente, ya saben los que me conocen que es normal, lo raro es estar arreglada, pero bueno, así va el tema, estamos cansaditos, no he dormido mucho, tengo así los horarios bien, bien locos, bien cruzados, duermo cuatro horas, sobrevivo todo el día, vuelvo y duermo otras cuatro horas, porque como entenderán, pues son demasiadas cosas al mismo tiempo, que ya les había comentado que tenía que dejar preparado pues para este tan anhelado viaje, así que pues si todo sale bien, ya en un par de horitas, emprendemos vuelo, y pues nada, quería actualizarlos, traerlos aquí por el camino, lo que yo más probablemente les voy grabando, y pues nada, ahí les voy contando más cositas. Este vuelo 11 horas, muy largas, porque obviamente más casi dos de taxi desde nuestra casa hasta el aeropuerto, más de otro tanto de unas tres, cuatro horas que tuvimos que llegar con anticipación al viaje, así que como se pueden imaginar, estamos exhaustos, claramente dormimos un poco en el avión, pero por supuesto que los cambios de horario y estas cosas, pues nos afectan un poco, pero vamos con absolutamente toda la energía, les voy mostrando por estos lados, mírenme cómo ando cargadísima de maleta, y eso que no han visto todo, les voy a mostrar realmente cómo es que me voy a atravesar el planeta con todo este montón de cosas a mis espaldas. Adiós, gracias, mi hombre es bien fuerte, pero nada, les cuento que esto pesa un montón, yo estoy aquí ya con el ojo afuera, y pues nada, cargando esto, aunque hace mucho calor dentro, pues tenía yo que engargolarme todo esto, porque sí o sí lo iba a necesitar, sí o sí era prácticamente indispensable, sino moriré de frío aquí en adelante, así que nada, en un lado hace calor, en el otro hace frío, de momento está fresco, pero obvio que voy sudando, vamos sudando, porque pues nada, cargue y cargue maletas, esto es parte del oficio del viajero, pero nada, aquí vamos, el aeropuerto la verdad es que está súper gigante, así que pues bueno, había que caminar, y los espacios que teníamos chancecito, pues hacíamos la avanzada con estas bandas que obviamente ayudan un montón. Y bueno, para quienes son bien perezosillos, así como es mi caso, yo no lo pude accesar, pero ustedes pueden, si ven esas patinetas aquí a la izquierda, se pueden rentar, o sea, es la maravilla, que la gente sí es que es perezosa, yo porque no pude pagar, y si no, obviamente lo hubiese tomado sí o sí, pero bueno, en esta ocasión no fue, será para la próxima. Les cuento, vamos aquí en búsqueda de nuestras maletas, explorando, el aeropuerto es gigantísimo, muy iluminado, parece ser recién construido, algo así, y obviamente que no me podía hacer esquiva a la zona del duty free, así que tenía que ir a oler, a recordar mis olores de casa, porque en este punto, santo Dios, ya huelo a mico. Obvio no lo compré, no lo compré, uno de mis perfumes favoritos, pero no lo compré porque obviamente estaba fuera de presupuesto, y fuimos a hacer unos pequeños cambios de dólar a la moneda local, que es la lira turca, y además, pues en búsqueda de la banda adecuada en donde tendríamos que recoger nuestro equipaje. Hay viajeros mucho más delicados, pero hay viajeros como yo. Lo he intentado absolutamente todo, y la verdad es que mis maletas pocas veces sobreviven, por no decir que nunca, siempre en el viaje, en un solo trayecto, suelo llegar casi casi con las maletas destruidas. He intentado de todos los materiales, he intentado de todas las calidades, de todos los precios, pero la realidad es que difícilmente me sobreviven. Y tomé esta vez la decisión de comprarme una maletica más bien sencilla, y en la que le pudiese remover las llantas, como ven aquí, para evitar que llegaran fracturadas, rotas, destruidas, pero aún así, si ven aquí a la izquierda, un poco la varilla quedó doblada, nos tomó un tiempo, pero lo resolvimos. Mis muchachos, continuamos con esta palestita, y que les cuento, después de mucho análisis, de mucha búsqueda exhaustiva, y además de varias consultas aquí con los locales, definitivamente parecía la mejor opción tomar el bus que conecta al aeropuerto con el centro de la ciudad. Entonces, por economía, por facilidad, y por seguridad, porque además ustedes saben que afuera la desconfianza y ese tipo de cosa, entonces mejor irnos a la fila. Y la verdad es que por precio estábamos lejos, muy diferente uno del otro. Entonces, nada, tomamos la decisión de tomar este transporte, aquí les dejo en la descripción cuánto nos costó, pero me aterró fue el precio que nos cobraba el taxista, 20, perdón, 50 dólares. No me aterró el precio de 50 dólares, sino que cuando empecé a hacer error, yo sé, pero cuando hice el cambio a Ioannis, que es con lo que nosotros nos solemos mover, por Dios, era un montón de dinero, y ni siquiera pagamos si acaso la mitad de eso por un taxi que nos llevó un montón de tiempo hasta el aeropuerto, en 70 kilómetros, y yo decía, por Dios mío, esto está impagable, o sea, de verdad, impagable. Entonces, claro, y no, pensémoslo bien, respiremos profundo, vamos a hacerlo con calma, tenemos tiempo, la verdad, así que no llevamos presión. Y tan pronto que usamos la puerta, dije, no, acá está haciendo un frío, terrible, solamente está en 9, 10 grados, pero, uh, ya está frío. Bueno, por lo menos para mí, para Nuri es fresco. Entonces, pues aquí vamos, aquí vamos en el bus. ¿Cuánto tiempo nos costó para estas clases? ¿Para personas? ¿1,50? 150 liras turcas, ¿verdad? 150 liras turcas por persona, y lo bueno de todos, bueno, lo principal, es que podíamos cargar todo ese montón de maletas, porque, pues, tiene, tiene baúl, y, pues, es gigante, ¿no? Entonces, eso era lo más favorable, y era mi gran preocupación. Entonces, imagínense, por 300 liras turcas, vamos a llegar a las cercanías, porque podemos usar directamente la dirección, pero sean las cercanías de nuestro lugar de residencia aquí, por estos días, mientras que costaba 1,600 liras turcas tomar el taxi. Sí, o sea, de 1,600 liras turcas a 300. Pues, hay un montón de diferencias. Inclusive, con, pagamos como 800, y ahí se incluía, por acá tenemos, la tarjeta, la de Stambul Card, y ya viene con unas recargas, bueno, ya la miraremos más adelante. Aquí la tengo conmigo. No la he abierto para abrirla con ustedes, que nos enfrentamos juntitos. Y, pues, nada. Ahorita le doy más detalles. Seguramente aquí les dejo escrito, en total, cuánto fue que pagamos incluyendo esto, los dos tiquetes nuestros, más este paquete, que trae una tarjeta, con la que fácilmente nos podemos movilizar los dos, en, pues, en transporte público. Acá, esto parece ser el resto más conveniente. Así que, bueno, vamos a entretenernos un rato en todos, estos días por estos lados. Así que la vamos a necesitar un montón. Ya vimos una mezquita. Aquí, justo cerca del aeropuerto. Y, claro, pues, mi ánimo, por supuesto, entre otras cosas, es, pues, hacer unas visitas respectivas a lugares donde, aunque son países musulmanes, ya sabemos que las mujeres no podemos tener acceso a todos esos lugares religiosos. Así que, pues, nada. Vamos a aprovechar lo que más se pueda estos días. Vamos a organizarnos un poquito primero y ya seguiremos seguiremos explorando juntos. Así que, aquí vamos. Nos va a tomar, tal vez, hora y media, aproximadamente, hasta la última parada, que es Taksim. Y de ahí, pues, ya tendremos que seguir explorando, a ver cómo llegamos a nuestro, a nuestra dirección. Pero, pues, ahí vamos. Vamos poco a poco. Tenemos tiempo. nuestro registro para el lugar de residencias hasta las 3 de la tarde. ¿Dónde nos va a tener que almorzar ? ¿Dónde nos va a tener que almorzar? ¿Dónde nos va a tener que almorzar? Pero en Guangzhou cuando salimos estábamos todavía en 27 Ay, no, se supone que es invierno Y todavía estamos con calores Aunque estos días habían dicho que ya venían las heladas Y se iba a bajar también a 10 Ya nos contarán nuestros amigos cómo se ha puesto la situación Ah, y no les conté de nuestro bebé Seguramente aquí les voy a anexar un par de videítos Está súper bien, estamos por eso nos ven así tan tranquilos ahora Ya no nostálgicos Porque nuestros amiguitos divinos Ustedes se van a dar cuenta en los videos Voy a intentar traducirles al momento seguramente Con subtítulos para que ustedes vean lo bien que la están pasando Y yo le digo, Nuri, no, cuando volvamos a casa Ese bebé ya no va a querer regresar Perdón, ya no va a querer regresar con nosotros Porque, ay, no, está de un consentido, de un amor Esos chicos tienen todo el tiempo y toda la paciencia Y todo el amor del mundo y aman los perros Y pues ya saben ustedes que Woody es un consentido Así que el médico me dijo, ay, no lo tienes tan bien educado Y yo, si es que es nuestro bebé Y entonces esto le están dando toda la atención del mundo Y eso pues se deja muchísimo más tranquilos Nos mandan videos, como 10 videos al día De cuando toma agua De cuando sale a correr con el otro amigo De cuando está comiendo Y sobre todo cuando está jugando No, nos mandan muchos videos Los voy a compartir acá muy seguramente algo de esto Para que ustedes también vean Como la pasa nuestro Woody con sus tíos chinos Es precioso, precioso Que otra cosa Y nada, los dejamos todo organizadito Nos despedimos de algunos amigos Y ya, aquí vamos Entonces a ver qué nos depara este viaje Estambul nos recibe con una temperatura un poco fría Para mi gusto Para Nuri, obviamente perfecta Pero pues nada Vamos aquí en el bus Tomándonos el tiempo Vamos con muchísimo tiempo de antelación Así que nada nos estresa Nada nos preocupa Podemos ir con nuestro presupuesto Bastante moderado Y disfrutando Disfrutando básicamente el panorama La vista A esta hora de la mañana Pues no hay tanto tráfico Pronto sí se pondrá un poco más congestionado Pero bueno Llegamos parece ser a buena hora Pues bueno, hasta el final del día Nos entregarán el lugar que rentamos Me está gustando Me está gustando Es una ciudad que se ve Pues bastante poblada, obviamente Pero nada en comparación con lo que vemos en China Los edificios acá son realmente bajitos No tienen muchos niveles Muchos pisos Y son más bien como casas Como casas Muy de cara a la carretera No es así como en condominios Bueno, no es lo que se ve a primera vista Ya veremos más adelante Con qué otras sorpresas nos encontramos Pero algo particular que puedo decirles Que veo así a simple vista Tiene un poco de similitud En mi opinión Con la infraestructura Del país de Nuri Por ejemplo Tiene un poquito de parecido a eso Y tiene un poquito de parecido En algunos momentos Así un reflejo pequeño A Rusia también Ese tipo de arquitectura Miren Tenemos ya moneditas Liras turcas Aquí dice una lira turca Tiene Ay, no puedo leer Turquía Cumhuriyet Alguien que hable turco aquí Por favor Denise Si estás por ahí Ayúdanos Tú eres la dura Del turco Oigan Qué bonito Qué monedas Están bonitas Miren Están muy lindas Bueno Tenemos cuatro aquí Por este lado Acabo de mirar Y vale ¿Cuánto te ha dicho? De combo ¿Cuánto te ha dicho? ¿Cuánto te ha dicho? 80 80 Ay, ya se me olvidó Esperen Ya veo otra vez Y les digo Cuánto vale un combo De KFC Digo, Nuri Miremos para cuánto Nos alcanza Lo que compramos Lo que cambiamos De dinero Bueno Aquí les muestro Billetitos Miren ¿Cuánto tenemos? Abre y les muestro Un por uno Las billes Miren Este es uno De doscientos Doscientos Liras Turcas Están lindo Por este lado ¿Otro? Danos otro Para que ellos Miren también Miren este ¡Oh! Qué simpático Señor Denise Ayúdanos Por aquí Tú que eres La dura Del turco Porfis Qué bonito Y aquí Tenemos otro De Diez Entonces ya teníamos El de doscientos El de cien Y este es el de diez Aquí está Wow Tiene mucha álgebra Miren Ay Qué miedo Y otro aquí De este lado Tenemos uno De cinco Liras Turcas Muy lindos Oh Muchos Muchos Científicos ¿Verdad? Esto parece Como muchos Físicos Matemáticos Vamos a Preguntarle A Denise Que nos enseñe Un poquito De 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 Incluyen Estos billetes Esto parece ser como un físico Esto Profesor Si un profesor Profesor Doctor Un profesor con doctorada Entre 1913 y 1903 Oigan qué bonito Entonces vamos a A consultar Ya nos tiene que decir más Y esto Tiene Oh Esto parece como de artes Ya saben Como de La parte cultural Ya nos van a Ilustrar personas Sabias De esta cultura Y de esta lengua Conocedoras No hablo mucho Porque apenas estoy llegando Así que Me perdonan Si Si He metido la pata Vamos a A corregir Mis errores ¿Vale? Pero si ustedes saben Cuéntenos aquí Cómo funciona este asunto Pero están muy lindos Estos billetes Qué lindo La verdad Los de China No me había tomado la tarea De explicarles Vamos a hacer un video de eso La verdad es que Ya saben que en China Todo es electrónico Así que Pocas veces vemos Billetes Y pues sí Tengo por ahí Nuestro que otras monedas Pero Pues eso no se usa En China Todo está en el celular Vamos a averiguar Este dato por acá Thank you baby La verdad es que Estambul Al parecer Tiene muy buenas vías En mi opinión Por lo menos En lo que acabamos de ver Tiene muy buen acceso No son así Las más gigantes Del planeta Pero Pues en lo general Está bien En mi opinión Están bien Veo que tienen también Muchos túneles Para accesar A lo mejor Y la Geografía Obviamente es un poco De tierra Montañosa Más adelante Seguramente Nos encontraremos Con algunas Sorpresillas Ya veremos Porque lo que nos espera Es caminata Por montón Pero lo que se ve A simple vista La verdad es que Me gusta Se ve Pues una parte Mucho más occidental Por supuesto Veo muchas mezquitas Al alrededor Hay como Les puedo mostrar Aquí Muchísimos túneles Hay varios puentes La verdad es que No está nada mal Está muy bien De infraestructura Y me está sorprendiendo Lo que veo La verdad es que Me gusta muchísimo Aquí andamos Llegamos a Plexín Vamos a sacar Nuestras maletas Y proseguimos Ay, mis muchachos Hemos caminado Hemos caminado Nada más Una cuadra Y ya estamos Que mejor dicho Nos caemos Es que miren Todo el maletón Que traemos Este, este La mía de acá La que tengo En la espalda Y Nuri Pues está ya Con la de él Y encontramos Un señor Que también se bajó Del bus Donde nosotros veníamos Que también está Sin sim car Es que el aeropuerto Está muy cara Aquí lo vamos a conseguir Así con más tiempito Pero ahí vamos Poco a poco Entonces le dije Al hombre Vaya con mi marido Y tranquilo Que yo acá no me puedo mover Porque esto pesa mucho Vaya con mi marido Y consigan una sim car Por aquí Seguramente los locales Nos guían un poquito Y porque él también Tiene el nombre Nada más del hotel Pero no tiene como Buscar la dirección Así que le dije Vaya con mi marido Vayan juntos Busquen una sim car Allá van Cada uno busca una sim car Con un precio favorable Y para poder Que nos resolvamos Y yo le dije Vaya, vaya, tranquilo Dije que ustedes Al menos son dos Tú cuidas Y él va Pero yo aquí estoy solo Con estas maletas Ya estoy cansada Yo le dije Tranquilo, vaya Pues yo ¿Para dónde me voy a mover? Aquí estamos Cuidando las maletas Y se fueron estos Hombres Pues en búsqueda De la sim car Oigan, está haciendo frío Se me congelaron las manos Voy a ponerme Un gorrito Aquí lo tengo En mi bolsita Porque está Se me va a congelar El cráneo Está haciendo brisa La verdad No es tanto, tanto frío Pero la brisa Como brisa un poquito Sí pega Voy a poner el gorro Y ya vuelvo con ustedes Pues aquí estoy Ay, que los torcí Perdón Aquí estoy Ya tengo gorrito Igual que mi chaqueta Mi saco Tiene Mi gabán Tiene Ay, espere Tiene gorro Está haciendo frío Espere, espere Ya, estoy en modo supervivencia Mi cobija puesta Mi gorrito Mi capucha Mi guante Y la otra mano No, porque pues lo estoy grabando Pero ya me lo voy a poner Porque no se me congela Ya, se me está congelando Está frío, oigan Muchachos Está frío Está frío Yo pensé que no hacía frío Pero eso está muy frío Espere ¿Siguen lo que uno hace Siendo youtuber? Le digo yo a Nuri Eso es lo que nos pasa Por ser youtubers Con bajo presupuesto Pero ahí vamos Ahí vamos, familia Vamos creciendo Y vamos adelante Lo que nos falta es camino Hoy apenas es el inicio De este largo trayecto Ya llevamos Hoy en día Sería la mitad Una vez nos establezcamos Y pues en una semana Aproximadamente Estaremos haciendo El siguiente round El segundo round Que nos llevará Por supuesto A casita Nada Aquí esperamos Estos hombres Ojalá que encuentren pronto De todas formas Aquí pues Estoy como champiñón Sembrada Hasta que ellos regresen Pero ya Tengo protección Está haciendo frío Las locales Aquí sí están así Como en Bogotá Relajados Pero yo sí Necesito mi cobija Porque está haciendo Mucho frío Yo sí soy bien gallina Para el frío Así que Me toca con la cobijita Ahí sí Me sirvió un montón Este gabán Bueno Ya les cuento más Oigan muchachos Anécdotas Resumen Y ustedes saben Que los voy actualizando Antes de que se me pase Porque es demasiada información Y como está todo llegando Así a mí Tengo que sacarlo pronto Y si no Después se me olvida Y no les cuento Pues las novedades Lo que va aconteciendo En principio Tenía yo el miedo Ay esperen Esperen Miren que viene Nuri corriendo Ya voy Ya voy La última aquí Que venía Nuri corriendo La última anécdota ¿De qué se trata? Se fueron ¿No? Se fueron a buscarla Sin car Ya encontraron dónde Y para poderla comprar Tenían que mostrar El pasaporte Pues me llega el hombre aquí El amigo nuevo Que me lo acabo de conocer Fui andando en la maleta Y me dice Viene corriendo Y me dice Oiga Que le mande el pasaporte Y yo Dígale que venga No Que se lo mande Y yo Dígale que venga Que yo lo espero Y le dije Está muy lejos Me dijo No aquí a la vuelta La gente dice Vamos juntos Dijo Pues no podemos cargar Todas estas maletas La gente dice Dígale que yo lo espero Que venga Y que recoja el mismo El pasaporte Porque no se lo voy a dar A nadie Y viene Nuri corriendo Y le dice Usted cómo me manda Un desconocido Que le reciba su pasaporte Usted sabe lo delicado Que es eso Es que Nuri es muy confiado Y han de saber Que en su país Pocas cosas malvadas suceden Como estamos en un país musulmán Él sigue pensando Que aquí todo es perfecto Y adicional a eso Pues nosotros vivimos en China En China no pasa Absolutamente Nada Entre comillas Después les contaré A ver lo que nos pasó hace poco Pero Una en mil Así que Venimos así súper ¿Cómo diría uno? Súper nobles Súper confiados O sea Esto de los robos De los atracos De las estafas Y eso pues Donde vivimos No sucede Entonces Le digo Yo no iría A ver A ver Despiértate Despiértate Que esto es otro mundo Aquí no es Si son musulmanes Y todo Pero Son occidentales Entonces Y yo que vengo De Colombia Estoy Al 100 Le dije No señor Yo a nadie le voy a dar El pasaporte ¿Está loco o qué? Dijo No amor Yo no le dije Que fuera Él apenas Dijeron que necesitábamos Pasaporte Salió corriendo Y él escuchó Que yo no lo tenía Y salió corriendo Hasta acá Y te lo pidió Pero yo no le dije A él que viniera Y le dije Pues el señor De pronto muy noble Muy buena gente Obviamente que sabe Que yo aquí no me puedo mover Se vino corriendo Hasta acá Y me lo estaba pidiendo Le dije Amor Parece que no me conoces Yo soy de Colombia Yo no le voy a soltar nada A nadie O sea Desconfiada Y hasta el fin del mundo Y entonces me dijo No amor Él de pronto Pues de buena gente Se vino corriendo Y a pedírtelo Pero yo sé que no se lo vas a dar Le dije Ah bueno Qué bueno que me conoces Bien Esta fue la La más reciente La más calientita Les cuento Espérenme 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 Que se me van a caer Les cuento la más De aquí para atrás Dos cosas que me parecieron Curiosas Entre muchas Obviamente Que va uno así Sorteando por el camino Voy recibiendo Como me llega la información Se las voy soltando Porque si no Ya les digo Que se me olvida Es que es mucho Y quiero que sea así Como novedoso Y todo el tema En caliente Para que ustedes digan Uh Tal cosa es curiosa Digamos Entonces Curiosidades Pues bueno Yo tenía El miedo Podría decirlo En cierta forma Porque aunque Nuestro ministerio De relaciones exteriores Tiene esa información En la página De los países Entonces a los que nos piden O no nos piden Visado Pues básicamente Había encontrado yo Que a Estambul Turquía No nos pedían visado Entonces yo dije Bueno está muy chévere Pero suele pasar Que en el arribo Le piden a uno Una reserva Le piden a uno X cosa Nosotros tomamos Un Airbnb Por este periodo De tiempo Que vamos a estar acá Cuando hicimos Esa dicha reserva El chico del Airbnb Nos dirigió Obviamente Todo por la página Nos dirigió A una Página del gobierno En donde Nuri tuvo que hacer La El registro De Como decir El registro policial De donde nos vamos A quedar De donde venimos Para donde vamos Cuantos días Y todo este tipo De información básica De turista Entonces Nuri Ya haciendo el registro Me dijo Amor Ya él me mostró Que le llegó la notificación Y ya fue aprobada Por el gobierno Y yo Y entonces Ahora que sigue Me dijo No Pues normal Ya entramos Y yo le dije Pero no nos da Un código Algo que tengamos Que mostrar en migración Yo tenía esa duda Tenía ese susto Pues literal Así tal cual Arribamos Bajamos a la parte De migración Y yo les dije Y las maletas Me dijo No tienes que pasar Migración Y luego las maletas Yo ah perfecto Entonces pasamos Y le entregamos A ellas A las chicas Las oficiales Les entregamos Los pasaportes Yo estaba esperando Y yo diciendo No donde me pidan Cosas Yo que voy a mostrar Si es que Nuri dijo Que no habían hecho Sino el registro Y que eso quedaba en línea Entonces yo tenía Ese angustia Y dije Ojalá podamos Ingresar al país Sin problema Y por suerte Muchachos Y bienvenido Y yo Gracias Y me quedé como Ay que fácil O sea es que es súper fácil O sea vengan a Turquía Por favor Hace mucho frío Sí Pero pues vengan con harta ropa Vean entregas en la cama Como yo Pero se ve que es muy lindo Se ve que es muy lindo Y vamos a disfrutar mucho Esa es una Seguido de esto Obviamente la siguiente curiosidad Que tuve Es que Claro Los estándares de belleza Ya saben ustedes Que viviendo en China Pues son otros Es otro mundo Para las aerolíneas Es totalmente distinto Y por supuesto El tema De la fuerza pública También Visten Y se adapta La situación A un perfil en particular En China Usan Usan Como en muchas partes del mundo Usan Maquillaje Tenemos internet Ay miren Ya les digo Que ya Mi amorcito Lo logro Ay que bueno No más de dos meses Muy bien Muy bien 7 días Bueno Pero ya les cuento Lo de la policía Un momentito 20 GB 1,800 Something Sí Something like that 700 Ah Ah Es muy expensive Muy Double 1,800 Sí 1,800 Ah Ah ¿Y tú también lo conseguiste? No Yo solo estaba aquí Solo por dos días Pero lo compartiste en internet Sí Sí Tenemos que mover Todo el mismo lugar Y al mismo lugar Y ya me conecto Y ya me conecto Y ya me he puesto el chisme Espera Espera aquí está el amigo directorio telefónico, no les puedo mostrar mi cara, pero aquí voy yo, vean, jalando la maleta mía también, y re en maleta A. Ah, pero está todo congeladito. Ay, estamos todos maleteados, ay wey, ya los agarré mejor, ay ya vean, les estoy haciendo, ahí vamos, vi la india, véanlo, creo que vamos bien, ay el gorro ya me va a tapar los ojos, miren que hermoso, bueno, han de saber que aquí en Estambul hay muchas lomas, y nosotros estamos remaleteados. Les decía que acá hay mucha loma, entonces, pues esta que llevamos aquí no es empinada, va un poco, un poco en bajada, y preciso tenemos que irla subiendo, y con esto que está 30 kilos, mala de la espalda, llevo, ay, casi, sí, llevo como 40 kilos, pues con todo lo que tengo, entonces, ay, pero estoy cansado, si ven, es que está duro por las maletas que llevamos, pero, ahí la vamos, ahí la vamos, seguimos el mapa, ya con la simcar, entonces aquí, ya ellos se van ubicando, yo los sigo, bueno, voy a apagar eso porque se va a quedar sin batería, ahorita les cambio la batería y les cuento más, ahí, ahí es, aquí, se me congeló la mano, bueno, ya les cuento más, ay, miren, ven, 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 gatitos, gatitos de Turquía, ay, vamos, vamos, and I have, café, café, no lista que se tomo un café, pero tengo que almorzar primero, eh, ahí vamos, ahí vamos, muchachos, estamos, vamos aquí, un amigo nos recibe aquí al frente, pues bueno, se me quedaron sin batería, ay, ya me realicé, se me quedaron sin batería y aquí vamos, ahhh, en la probada, a ver qué dice Nuri, y yo aquí con el mío, nuestra primera, ¿donner? ¿donner? la primera donor, vamos a ver cómo nos va, muestra amor, muéstrame, pues es carnecita, vamos a ver, vamos a pasarla bueno, aquí con la carne, estamos esperando al chico del Airbnb, porque hasta las tres nos reciben, así que va a tomar un tiempo, y este chico acá estamos echando chisme un rato, mientras él nos prepara un rico té, turco, y pues vamos a comer aquí algo, un poco seco para nuestro paladar, pero voy a tomar un sabor, también jugocito más adelante como que tiene verduras que va soltando como el juguito, por favor, yeah, he sentí, it's one, yeah you can use it's one, yeah you can use it together, ¿Qué es el aeropuerto? Es el aeropuerto. Es el aeropuerto, obviamente. Porque no sabíamos cómo se puede estar dentro. Incluso, también estábamos intercambiando dinero en el aeropuerto. Luego llegamos aquí y vimos... El rato. Aquí está 24.2 dólares. ¿Has intercambiado? Sí. Aquí está en Taksim, 29 dólares. 5 dólares. 5 dólares. ¿Es un mapa? Sí. Es un mapa. Es un mapa justo aquí. Galata Tower. Galata Tower. Es un mapa justo aquí. Creo que vimos cuando llegamos. Creo que vimos. Galata Tower. 10 dólares. 10 dólares. Un mapa de metro aquí. Metros, diferentes metros. Estos son metros. Metros con diferentes legendas. Lines. Similar a Guantro. Sí, estamos aquí. Taksim. Muy bien. Aquí vivimos. Muy bien. Aquí vivimos. No. 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 Metro, bus... Escudar Square. ¿Puedes hacer un círculo? Escudar. Escudar. Aquí es Taksim. Es la base point. Puedes ir a Beşiktaş. Fútbol club. Ah, tal vez tú estás familiar con eso. Él quería ir a fútbol. ¿Es el nombre? Sí. Puedes comprarlos online. Puedes comprarlos online. Aquí es Orta Koy. La boda de Istanbul. Puedes mostrarles. ¿Dónde ir a la boda? ¿Dónde ir a la boda? ¿Dónde ir a la boda? Es... Es un palacio. Es un palacio. Es un círculo, por favor. Déjenme... Orta Koy. Y vean esto. Por Dios bendito. Qué espectáculo. Hay sueños. Que uno... Decide trabajarlos. Y créanme que este ha sido uno muy bien trabajado. Lo estoy disfrutando. Increíble. No puede ser. La verdad es que no me lo creo. Es tan despampanante lo que tengo en mi frente. Que de verdad, sin palabras, es absolutamente bello. Es gigante. Es divino, divino, divino. No me quiero imaginar lo que hay dentro. Pero por el momento vamos disfrutando un poquito de lo que a simple vista podemos encontrarnos por aquí en las calles de esta bella ciudad. Aquí estamos en la Plaza Central. Es un pasaje básicamente a pie porque aquí no hay transporte, no hay vías. Simplemente es para peatonales y está súper lindo porque miren qué delicia. Y aquí vamos a aprovechar para enviar unos besillos porque obviamente ya es hora. Ahora podemos buscar. Mmm, mira esto. Ay, qué bonito. ¿Alguien? Un cartón. Es de cartas, baby. Qué bonito. Está bien bonito. Podemos venir a tomar un poco de descanso. Un cartón para el último día. Mira, estas están lindas. Están bien. Qué hermosa. Tenemos que tomar un poco de descanso. Ah难os. Quero que la amiga. Chacap. Quero que una novia. Andrésolt. Estanbou сх nhưas. Quero que yo te���amos. Oh, Domingo. Así, hermosa. Quero que llevamos. Cuidado un minuto. Le prendo un minuto. ¡Hoppa! 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 Pistachos, chocolate, vanilla, lemon, strawberry ¡Meat, por favor! ¡Meat! ¿Meat? ¡Meat, meatlo! ¡Meat! Pistachos, chocolate, vanilla, lemon, strawberry ¿Quién quiere? Pistacho, ¿tú? Pistacho ¡Hoppa! 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 El brazo de brazo. Las a veces. ¿Pistache? ¿Pistache? Sí, intentamos. Vamos a intentar. ¿Persen? Las a veces. Oh Dios mío, ¿qué es? ¡Opa! ¡Feliz! ¡Opa! 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 ¡Hola, ¿aís? ¡Opa! ¡Opa! ¡Oh, me lo fel! ¡Opa! 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 ¡¿Cómo te pones? ¡3, 2, 3, 2. ¡¿Hop! Gracias por ver el video. 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 Gracias.